Hola, 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 hola amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube. Yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña, transmitiendo en vivo y a color aquí desde el Jardín de la Mucada Guanajuato, el atrio del jardín de la Catedral de la Mucada de San José. Pues aquí estamos por la parte del árbol navideño que la Mucada se estabilizó. Y estamos escuchando a Alma, a Alma en acción, a Alma cantando aquí desde la Mucada Guanajuato. Pues estamos aquí en esta gran travesía de aquí del Jardín, en la Mucada Guanajuato, aquí transmitiendo en vivo y a color. Pues aquí estamos a vivo y a color, amigos de YouTube. Yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña. Y pues no se olviden de suscribirse a mi canal, su canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.